Dirigido por los maestros Martín Hernández Sandaverde, Joaquín Arreazola Urbina y Norma Garza Galván presenta Nuevo León, recuerdos de un linares antiguo. Sandaverde, Joaquín Arreazola Urbina Sandaverde, Joaquín Arreazola Urbina y por parte de su novio, el señor Samuel Lerga y la señora de Bajo, así como sus padres, quedando con el bien de todos los diputados, hasta el plato condicional. Sandaverde, Joaquín Arreazola Urbina Sandaverde, Joaquín Arreazola Urbina, Sandaverde, Joaquín Arreazola Urbina 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 ¡Gracias! 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 Fue un grito es mi recuerdo, donde perdí mi más grande amor. Por eso lo traigo dentro, dentro y dentro del corazón Por eso aunque no esté lejos, nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino, que se empague de aquel amor Aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Quisiera...